Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que son los SS Speed 10.9 Shaders Los cuales entero están súper, pero súper, mega genial El indies que ahora está acá bajita en la descripción para que se lo vean y se lo escaren totalmente gratis Chicos, estos shaders no ocupan tanta memoria RAM Ya que nosotros sabríamos que normalmente los shaders ocupan mucha memoria RAM Para poder funcionar bien, para que no vaya tan lag el juego Pero chicos, estos shaders están al 100% Están muy bien optimizados y están súper guays Así que ya saben, el link de descarga acá abajo está en la descripción para que se lo vean y se lo escaren totalmente gratis Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!